chicos estamos en el parque de santa lucía te tienes que sentar ahí siéntate ahí como mamá porque estáis enamorados verdad está mojadas bueno esto está seca está seca venga esta rostra mojada no tenéis excusa así hacían los enamorados antes a ver foto foto un besito un besito a que igual encuentras imán así no pero son blanditos para a mí el rosa rosa mexicano precioso no está bonita verdad y estos cansen todos en las sillas mamá cuántos recuerdos llevas ya para la familia y para ti para mí muchos muchísimos cada tienda que ves te llevas un recuerdo bueno qué tal qué opinas de mérida en este tiempo que estuviste aquí bien me gustó está chulo sí lo que más me gustó fue la gente sí verdad porque son muy educados muy amables y no perdieron las costumbres que en españa se están perdiendo como pues como ir por la calle saludarte buenos días buenas tardes que tengas buen día esas cosas en españa la juventud ahora ya la está perdiendo chicos vimos otra tienda de recuerdos y ya quieren llevarse otro recuerdo también una virgencita de guadalupe y aquí estamos disfrutando vamos a ver por aquí la ferita otra más para adentro vámonos estamos viendo escarabajos que tienen brillantes espectacular que parecieron los escarabajos nunca habías visto eso no es que eso un escarabajo con cadenitas para que lo vuelve suteando el escarabajo por el cuerpo y eso es rarísimo dar y vamos a llegar a la catedral por primera vez bueno ellos ellos para esta es la catedral de mérida está bonita pero bueno la de santiago es muy bonita porque esta tiene muchísimos bueno cuántos años tiene desde el 1500 es una locura la primera catedral la primera catedral construida en méxico es una locura más debes con debes comprarte este de lana no es albur pelanda hermosa no que es pelana como que hicieron figuras de mí si mi amor mira qué curriño para tus chelitas no me pela nadie para tus chelitas qué te parece está chulo para tus chelitas hoy mira está chula 249 pone mérida arriba también bonita mérida yucatán no caben más en la maleta ya está chula no para mí es lo mejor el centro mire el ángel qué bonito mire el ángel qué bonito el mimo en dónde no el ángel ay ya lo vi ya lo vi mira qué bonito y no tenemos una moneda una fotito de las letras de mérida no bueno pues vamos a ver hay un belén ahí montado más muy chulo un belén creo que hay que ir a la vuelta sí listo está chulo no muy bonito muy bien representado sí señor mande por qué me estás llamando cerdo eh ni que estuviera tan gordo no estás gordo y soy feo como un cerdo es un burriquito listo muchas gracias chuli te compré palomitas bueno con tu dinero con tu dinero pero pues enricas espectacular ya estás feliz las niñas felices mirad para ahí para atrás está chulo el pasillo queréis ir sí vamos venga qué chulo muy chulo fotito de turista fotito de turista venga papá esa para ma y esa para ti está guapa está chula hasta me gustó para mí amor con la luz con la luz con la luz del sol no sé a lo mejor es UV ah no igual mira pero no yo creo que es para luz ultravioleta ajá luz solar a ver cómo queda con el sol sí grávalo ah queda perrísima chicos vamos a hacer una broma de que le vamos a poner un escarabajo obviamente este es de mentira y bueno vamos a hacerle la broma no 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 a mí me mata más que soy su hijo dile toma un escarabajo y se lo pones o algo así ya desederada chicos hemos traído a la chayamaya a los papás probar comida regional yucateca vámonos gracias gracias vean chicos están haciendo tortillas a mano espectacular está chulo buenas tardes me llamó muchísimo la atención cómo están trabajando me recuerdan a mi mamá haciendo la empanada ¿sí? sí así a mano mi mamá está llena y hacía la empanada justamente así es la luna de Mali que trabaja la bola para la empanada este es puro maíz así con té para que quiera girando con la otra vale o sea tú vas girando ajá y con la otra aplastas con cuatro dedos aplasta con una y giras con la otra vale 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 como me gusta lo tradicional es lo mejor siempre bien va bien quedó bien me quedó muy bonita es que ella tiene mucha tráfica para ser la primera no está mal exactamente uy que se me rompió y se rompe con patinidad sí ahora la vas a comer pero pues encantadísima un placer gracias espectacular no quedó tan mal la verdad bien que guay que te lo hayan traído con sal mira voy a hacerle esto mira verdugas que a mi me gustan mucho eso está muy rico es como calabaza ¿no? es semilla de calabaza ajá bueno estoy haciendo una tortilla así a mi manera sí está bien ya que he hecho yo la tortilla la torta tortilla 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 esta tortilla así de mano de mi mamá a ver qué tal ay la madre qué madre pues está bien buena sí espectacular las tortillas a mano son espectaculares y las de aquí mejor aún esto recuerda a la la abuela está buena Darita qué pediste pedí dos salbutes y dos panuchos principalmente ok pedí de pipián de aquí estilo chaya que nunca lo habíamos visto pedí el de relleno negro ok y el clásico que es con pavo ok bien y pedimos para ti tus salbutes de cochinita ok y para mi la orden de cochinita para comer con estas tortillas que están espectacular bueno 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 espectacular espectacular llegaron por aquí cosas no llegaron por aquí la comida disculpen qué es lo que tienen por encima repite calabaza en polvo ah muchas gracias gracias ese es el estilo chaya qué tal está muy bueno sí muy muy bueno rico bien estaba verdurita estaba bueno dame 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 no notas que la tortilla es diferente no notas que la tortilla es diferente a la otra más gruesa verdad sí un poco más aceitosa y más aceitosa te gusta más esta tortilla a mí también la verdad a mí me encantan los salbutes amo a ver incale el diente relleno negro lo que te entre mamá lo que te entre está bueno pero es un sabor diferente ok ahí me gusta mucho el relleno negro lo probamos con bala y está bien bueno no sé identificar el sabor hola madre a ti si te entra de los dos por ahora con cuáles quedáis yo creo que con el primero todo bien con el primero con el primero ok estilo chaya ¿a qué es parecido este? aquí sabe no sé es pavo yo creo pero relleno con ¿a qué? yo tampoco no sé decir ¿a qué? está bueno pero no sabéis no sé chicos dejadme unos comentarios ¿qué lleva el relleno negro? ¿qué lleva el relleno negro? una mezcla de chiles secos asados a carbón que es lo que le da el tono negro y es el caldo de pavo con la carne de puerto que se va cociendo y se va dividiendo el caldo entre más caldo más espesor por lo general debe venir picoso ok voy a poner picante ¿cómo le pones? hay que ver el de pipián y el clásico se turran el panucho para probarlo con el picante está más rico está bueno con el picante está mejor gana con el picante a ver cuál va a ser su preferido de los cuatro a ver qué tal ese es de pipián todos están llenos de pipián sí, sí, está muy lleno se está metiéndolo así porque preparados, listos ya me arranco ahí viene ahí viene el avión sí, madre esta está buena top 3 ¿qué lo pones? primero, segundo no, me quedo con el primero del primero pero eso tiene un sabor como tomate de pimienta no sé tanto es bueno pero me quedo con el primero sí ok, el estilo chaya justamente estamos en la chaya maya es su preferido a ver el clásico qué tal más cebolla y al picarse nos falta ese es el clásico ¿eh? sí ese es el salbute clásico vale de pavo madre mía agárralo como puedas papi no me va a dar agárralo porque no me da no sé cómo lo voy a morder son trucos para que les dé abriendo la boca pero yo quería que el lado que tiene aguacate en la boca en la boca ese es panucho igual que el otro ah, es panucho que tiene frijol es cierto ese es el clásico ¿no? sí ese es el clásico panucho 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 el primero es mi favorito y este también primero y segundo ok primero la chaya este el primero y este el siguiente que me gusta ok pues provechito pégale un mordisco a ver qué tal chile habanero puro habanero pica su puta madre pica pica a ver dale un mordisco pa la mierda huele aquí huele aquí sí, sí es el olero las pues nos ha tocado mucho aquí pero bien ok no estoy llorando ni estoy ensilada pero pica su puta madre cuidado, cuidado yo lo voy a probar pero primero amigo traeme una cerveza y cuando te bajas por la garganta uuuh qué gusto bien sí, por bien a ver métele más un tajazo mejor entero, entero pa dentro no, no, no no escapa no pa no, pica ya estoy llorando no querías picante de verdad no, no, la leche no, la cerveza y ya me baja tú gracias mamá, estás llorando no un poquito estoy llorando un poquito sí lloro un poquito sí lloro un poquito un poquito confirmamos ¿y tú qué? yo no lloro yo no lloro me aguanto y terminamos con lágrimas ya normal pero lágrimas pero así en serio te estás friando viste yo he aguantado soy una campeona bien pica pica cuatro me probaron uno es el que terminó con las lágrimas yo tengo la lengua dormida no, no, no ahí está para que se te vaya un poco para quitarse el picor lo más rico es eso mira la bohemia negra es de las mejores la que no me gustó de todas a ver deja de probarla la voy a probar ya prueba la modena y la bohemia son las más ricas esas tostadas ¿qué tal? está bien me gustó más la india las dos las dos están buenas o sea, ¿qué pasa? no sé cómo que las bebimos en lata que las bebieramos en botellas están muchas dejadme en los comentarios chicos bohemia negra o indio las dos están ricas están buenas me gustó más la india a mí ¿sabes qué fue lo que me gustó más? la cochinita la cochinita huevo a mí también ya mora todas solas con la guau me dice que no que yo no